Luchas, Proyecto Puente, aquí por Stereo 100. ¿Cómo estás Oscar Mayoral? ¿Listo? Muy bien, muy buenos días, gracias Luis Alberto. Listos estamos. A ver, el jueves empezamos. El jueves empezamos, sí. Con las fiestas en Pití. ¿Qué trae la fiesta del Pití? Que a ver, saboreamos. Mira, ahorita empezamos a saborear ya desde esta madrugada de lunes, cuando ya, bueno, desde anoche llegaron, empezaron a llegar los trailers con los equipos de audio, los escenarios, y pues ya hay gran expectativa, gran expectación y muchas expectativas para estas fiestas. Pues hemos preparado y ya estamos listos. Una gran celebración del aniversario de Hermosillo. ¿Con qué abrimos? Vamos a abrir el jueves, pues en el escenario, en los escenarios principales con Jesús León y la Orquesta Filarmónica de Sonora en la Plaza Alonso Vidal. Y en la Plaza Bicentenario vamos a tener al grupo Sónix. Fíjate que de hecho vamos a abrir desde el miércoles con la inauguración del monumento a los fundadores de Hermosillo. Va a ser una pequeña placa, reserva de más adelante, a ser un monumento exactamente donde nace nuestra ciudad, nuestra cultura. Pero esta placa va a estar en frente del Palacio Municipal, en el Camellón. Un monumento dedicado a los fundadores de Hermosillo. Están invitados todos a las siete y media este miércoles 28. Y ya la fiesta empieza desde, bueno, desde la tarde, a las tres, cuatro de la tarde. Empiezan ya los puestos de comida. Es un, es una, es abrir un espacio bastante amplio, ¿no? Va a haber mucha comida, más de 45 expositores, restaurantes formales, más una infinidad de puestos de comida, artesanía, otro tipo de productos también. Y algo que espera mucho la gente, que lo que fue todo un éxito fue la parte étnica también, donde va a haber productos de nuestros hermanos Yaquis, Seris, Triquis, Mixtecos, Mayos, de diferentes etnias de aquí de Sonora y algunos migrantes, principalmente de Oaxaca y Chiapas, que van a presentar también sus productos, sus vestuarios, sus vestimentas, sus atuendos, que van a estar a la venta también. Va a haber un escenario ahí para donde van a presentar sus danzas, su música. Y algo que fue muy exitoso son dos temas ahí, que es la gastronomía. Nos platicaban ahí que cada día se les dejaban las ollas vacías ahí, porque la gente quería degustar esos platillos tradicionales y la medicina tradicional, por otro lado, ¿no? Perfecto. Eso es ahí atrás de la Plaza Bicentenario. Pero bueno, hay toda una variedad de oferta artística. Ahí entre los dos palacios va a ser una pequeña feria de libro que la probamos por primera vez el año pasado, donde hay venta, intercambio de libros, actividades de fomento a la lectura para niños principalmente, las conferencias y presentaciones de libros, de revistas. Viernes, por ejemplo, a ver, viernes todo eso. Se para los jueves, eso, viernes, a ver, por ejemplo, ¿qué hay viernes? Sí. El sábado, son cuatro días, ¿no? Sí, cuatro días. Bueno, el viernes, te menciono los eventos principales, Tenemos a Jimena Zariñana en la Plaza Alonso Vidal y al grupo Saxe Bull de Chiapas en la Plaza Bicentenario. También vamos a tener, bueno, el sábado, pues, uno de los más esperados. El sábado va a estar muy bueno, porque tenemos, pues, por la tarde, la Orquesta Juvenil Municipal. Después viene Olga Tañón de Puerto Rico, que es de las artistas más esperadas. Tenemos un club de fans bastante grande aquí en Hermosillo y, pues, en todo México. Incluso viene gente de fuera y que nos han confirmado, nos han pedido lugares ahí, pero, bueno, no va a haber espacios VIP, como dicen, ¿no? Y, bueno, y después de esto, sí va a ser totalmente abierto. ¿Quién va a inaugurar las tícesas del PITIC? La inauguración es a cargo de Jesús León. ¿Y el alcalde va a estar? Ah, sí, sí, el alcalde. ¿El alcalde y el gobernador? El alcalde. Está invitado el gobernador. Hasta ahorita no nos ha confirmado. Esperamos en estos días, entre hoy y mañana, que nos confirme su participación. El año pasado, pues, estuvo ahí presente, ¿no? Ah, bueno, y te comentaba, el sábado, además de Olga Tañón, pues, de los más esperados es Molotov, ¿no? Por supuesto. El que estábamos escuchando música aquí, pues, mucha gente va a estar ahí en el gimnasio de la uni, esperando este espectáculo. ¿Cómo no? Todos esos jueves a partir de las... Para empezar a caminar ahí a las 7, 8. Sí, sí, a partir de las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde, ya que baja el solecito, ahí están invitados todos, y pues, no nomás son los escenarios, sino a disfrutar de todo el centro de la ciudad. La comida riquísima, ¿no? Sí, 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 sí. No, no son las fiestas, en verdad, que sí vale la pena. Sí, váyase con ropa cómoda, zapatos cómodos, a caminar ahí, a encontrarse con todos los amigos, la familia, ¿no? Es un buen pretexto. Ahí está la invitación, entonces, te agradezco mucho la invitación, Óscar. Enhorabuena. Muchas gracias, ahí los esperamos. Enhorabuena. Pues, de las 7 con todo. Pues, será interesante, se irá, si va a ir o no el gobernador a las fiestas del PITIC de inaugurar. El año pasado le fue muy mal, fue abucheado en las fiestas del PITIC, y este, pues, va a ser un reto interesante para ver cómo está el termómetro frente a la primera autoridad estatal, ahí en las fiestas del PITIC, va a ser un reto. Yo creo que sí tiene que ir el gobernador, porque si no va, pues, sería un mal mensaje para las fiestas, y sí está obligado a ir el gobernador, pues, el alcalde y todos, porque los públicos abiertos, no controlados, son un termómetro para medir la popularidad de las autoridades en turno, ¿eh? Tiene que ir, porque si no, se mandaría, pues, un mal mensaje para las fiestas de la cultura. Voy, bueno, ya me voy, que pase excelente.